Es parte del equipamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que recordar que hace unos días, en un lamentable hecho, una de las camionetas que estaba asignada a la Dirección General de Seguridad Pública, pues fue prácticamente pérdida total. Y en ese sentido hay que reponer el parque vehicular e ir dotando a las direcciones de la Secretaría o a la Dirección de Seguridad Pública de las unidades que garanticen el servicio de acuerdo a las necesidades que hoy se están viviendo en nuestro municipio. ¿Una de estas podría ser asignada a la Presidenta Municipal? La Presidenta Municipal ya tiene una unidad. ¿Es adicional a esta pérdida? O sea, en total se requiere que el municipio tenga seis. ¿Seis unidades? Es que ahorita ya tienen tres. No, no hay tres. ¿Cuántas personas hay tres? ¿Está la suya, la de la Presidenta? ¿Y la del director? Actualmente tiene dos unidades. ¿La pérdida total? Son dos unidades que están asignadas. Y ahorita hay una situación en los términos económicos donde el gobierno del Estado, hasta lo tengo conocimiento, estará apoyando para adquirir otros vehículos. Otros vehículos no tengo yo montos de dinero, no es algo que me completa a mí como Secretario de Seguridad, pero tengo conocimiento que habrá una aportación por parte del Estado y que el compromiso es adquirir por lo menos tres unidades más para que puedan reforzar el trabajo que se viene haciendo y tener unidades también de stock para cuando se puedan descomponer alguna, el funcionario no se quede desprotegido. Esa es la idea. Secretario, ¿estas tres son adicionales a la que fue pérdida total? Tenemos dos. ¿Pero las que están solicitando? Sí, son tres. Aparte se recuperará la de la pérdida total. ¿Esa la va a reponer? Sí, no la repone, realmente la paga. ¿Sí son adicionales a estas que ya hay? No es adicional, porque el seguro no la repone como tal.